Veo al doctor Juan Carlos Gutiérrez, vamos a irnos de Chile, nos vamos a Cuba, a La Habana, y tenemos a un doctor en Medicina y máster en Biodescodificación por la Escuela de Enrico Orbera. ¿Correcto, Juan Carlos? Sí, correcto. Señor Gutiérrez, doctor Gutiérrez, discúlpeme. Pues, nada, cuéntenos un poco qué es lo que vamos a ver, y además tenemos un chismoso que quiere meterse en la conversación, así que se puede meter cuando quiera, chismoso. Bueno, yo estoy aquí, yo estoy aquí, es que tengo que defender a mi compatriota. Por eso mismo, digo. Para mí es un privilegio que nos acompañe un cubano desde Cuba, porque yo soy cubano, estoy en el extranjero. Me encanta que de la isla alguien saque pecho, saque pecho, y nos represente dignamente como lo hace el doctor Juan Carlos. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias Rafael por tus lindas palabras. Sí, desde acá desde Cuba es un logro poder hacer esta transmisión y compartir con ustedes por todas las dificultades que tenemos. Pero bien, aquí estamos. Sí. Y para adelante vamos a hacerlo. Bien, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Santana. Estudié, bueno, vamos a ir compartiendo ya lo que tengo por aquí con ustedes. Compartir pantalla. Necesito que me den permiso para compartir la pantalla. Sí, Griselda, por favor. Para poder compartir la diapositiva que tengo. Ya, muchas gracias. Aquí, compartir pantalla. Por aquí la tengo. A ver. Un poquito por aquí. Vamos a ver. Ya. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Vivo en Cuba, en La Habana. Y bien, lo primero que hice fue estudiar la biodescodificación, ¿no? Hasta la maestría. Dada en este caso por el Instituto Español de Biodescodificación en aquellos momentos. Estamos hablando en el 2011. Termino la maestría el 19 de mayo. Hoy el Instituto tiene nombre de Bioneuroemoción. Por lo tanto, hice una transición de la biodescodificación a la Bioneuroemoción. También pasé el curso de formación en biodescodificación para poder impartir cursos en diciembre del 2012. Participé en varios protocolos de investigaciones en La Habana, Cuba. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Con muy buenos resultados. En el sistema osteomía articular. También. En la conducta violenta. En Cuba se hizo un trabajo sobre la conducta violenta desde la biodescodificación. Y participé en los IPMT de Antroposofía. De Medicina Antroposófica. Que se hicieron acá en Cuba durante cinco años que duró la formación. Bien, lo que quiero compartir con ustedes hoy es la línea del tiempo lineal y cíclica en la psicobiodescodificación. Como están viendo, hay un nombre distinto aquí, psicobiodescodificación. Es precisamente eso lo que yo he hecho. Hacer un tránsito de la biodescodificación a la psicobiodescodificación. Y es precisamente, esto es uno de los aspectos nuevos, que es la línea del tiempo lineal y cíclica en la vida. Y cómo se puede manifestar y cómo podemos hacer un cambio de línea de vida. Por el tiempo no se la puedo explicar del completo, pero les voy a decir que hay una forma de hacer un cambio de línea de vida. Y bien, y vamos aquí a compartir con ustedes. Primero, esto me va a permitir, donde yo puedo reconocer mi tiempo y mi espacio. Es muy importante entender esto. Reconocer tiempo y espacio. Muchos seres humanos quieren ser libres. Necesitan ser felices. Y estudios que han hecho varias universidades. Hoy se reconoce el tiempo como el factor principal para poder llegar a la felicidad. Para alcanzar la verdad, es necesario una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir desde nuevo y desde los cimientos, todo sistema de conocimiento. René Descaille. Esto es algo muy importante que para conocer algo nuevo, o para escuchar algo nuevo, debemos de pasar por un proceso de desaprendizaje para poder recibir el mensaje que nos están transmitiendo. Vamos a ver, Homo sapiens, sapiens. Es el término humano anatómicamente moderno. Quiere decir que es un término que se usa hoy para el hombre. Vamos a ver algunas características de él, que es muy importante entender esto. En él se hallan sus capacidades mentales, que son ilimitadas. Nuestras creencias y lo que hemos vivido en los primeros años de vida, y aquellos programas que traemos de nuestros ancestros, nos van a permitir que esas capacidades mentales sean limitadas. Bueno, el ser conscientes de sí mismos, por lo tanto, somos los únicos que somos conscientes. Y de ahí podemos hablar, por ejemplo, cuando decimos, yo soy esto, yo soy lo otro, yo quiero agua, yo quiero un beso. Y eso comenzamos a hacerlo en edades muy tempranas, de forma fisiológica. Sin embargo, la humanidad no lo reprime en los años posteriores, porque se dice que es de mala educación, hablarse en primera persona. Pero sin embargo, a los tres años, alrededor de los tres años, cuando eso pasa como un proceso biológico normal, no reímos de eso que dicen niños, y lo vemos muy bien. Sin embargo, después la sociedad no lo reprime. Y después tenemos que estudiar libros de metafísica, para entender y comprender que eso es algo muy importante en la vida. El reconocimiento de mí mismo, si yo no soy capaz de reconocerme, es imposible que los demás me puedan reconocer. Aquí vamos a ver también el lenguaje, como un aspecto muy importante, teniendo presente que el lenguaje es el primer medio de comunicación, y a través de la palabra, nosotros estamos creando nuestra realidad continuamente. En él se encuentra la casa del ser, por lo tanto, en el lenguaje está la casa del ser, y el sitio donde yace la esencia de nuestra especie. Vamos a ver que muchas culturas aparecen como el dragón, como echando candela, y es específicamente eso, que ahí se encuentra en esa casa el sitio y nuestra esencia. Y es el que cuando habla, puede alterar el ADN, quiere decir que puede estar creando. El ser humano, hoy tiene la capacidad de poder crear, a través de la palabra. Y cuando estudiamos diferentes culturas iniciáticas, por ejemplo, una de ellas, hablaríamos un poquito de los Kero, cómo ellos vivieron 500 años aislados y pudieron estar creando su realidad continuamente. Y es precisamente eso, creo, que es el primer motivo, o el gran motivo, de por qué el ser humano enferma. Y hoy estamos viviendo este caos tan grande a través de una epidemia. Cuando comenzamos a crear nuestra realidad, el caos desaparece. Es importante entender que el caos comienza en la mente y no se puede resolver un caos a través de un pensamiento. Solamente el caos tiene un terminal feliz, se puede resolver cuando comenzamos a crear nuestra realidad. Vamos a ver, ¿qué es el presente? El presente no es más que el regreso de un futuro que yo había fabricado en el pasado. Es importante entender que colocamos pasado en presente. Esto es una ley física, quiero que lo tengas presente, que siempre estamos colocando pasado en presente. El tiempo, como está observando aquí, el punto que tenemos aquí en verde, sería el punto del observador. Y cómo pasado y futuro están interactuando continuamente con el hoy, en el presente. Por lo tanto, pasado, presente y futuro continuamente se están uniendo. El tiempo cíclico. Vamos a ver que en él vamos a encontrar la raíz de nuestros problemas. El origen de este método es evidente, pues muchos fenómenos naturales son cíclicos, evidentemente. La salida y la puesta del sol, la luna, los movimientos anuales de las estrellas, sincronizados con las estaciones y con muchos fenómenos biológicos. Estamos viendo y vamos a ver que el tiempo más cíclico que nosotros tenemos es el primer ciclo de vida, que sería el útero materno. Tiempo lineal. En él tenemos pasado, presente y futuro. Y aquí vamos a encontrar el trabajo de la línea de la vida. Predominantes en las tres religiones que se consideran descendientes de Abraham. Judiaísmo, cristianismo y el Islam. En este modelo de tiempo se puede comparar con el transcurso de la vida de cualquier ser vivo, que empieza en el nacimiento, se prolonga con cambios durante cierto tiempo y termina, en este caso, con la muerte. Es importante que en este tiempo lineal se va a manifestar nuestro problema. Es aquí donde se va a manifestar nuestra falla. Sin embargo, el origen lo vamos a encontrar, ¿dónde? En el tiempo cíclico. Los intercambios de información. Es importante entender cómo se mueve la información a la hora de hacer este análisis o este trabajo de acompañamiento terapéutico. Como vemos desde el presente al pasado, en esa línea de la vida. Hoy presente, yo marco un ciclo en mi vida de un acontecimiento y debo de ir en la línea de la vida del presente al pasado hasta llegar a ese útero materno. También pudiéramos dirigirnos hacia el árbol genealógico para buscar cómo se ha repetido ese evento. Cómo se ha manifestado ese evento muchas veces en mi vida. Y aquí lo que sucede es una toma de conciencia. Sin embargo, cuando ya yo encuentro la raíz del problema, tengo que venir del pasado al presente. Porque solamente en el presente puedo viajar al futuro. Nunca se puede hacer el trabajo terapéutico en el pasado. Porque de pasado a futuro no se puede. Es decir, la energía no se mueve. Y ahí podemos ver que muchas veces en terapia, muchas personas pueden ir al pasado y de ahí comienzan su trabajo terapéutico. Y es un error. Hay que regresar al futuro para comenzar a hacer el trabajo terapéutico. Esto es una ley física. Ahora, cambio de línea de vida desde la psicobiodescodificación. Esto es algo que estoy haciendo hace muchos años y lo estoy aplicando en terapia. Me dedico a dar cursos de formación en México, en certificaciones también acá en Cuba y en otros lugares que he podido compartir mismo de estos conocimientos. Vamos a ver. Un intercambio de información entre dos líneas de vida daría de manera instantánea un tiempo normal la información necesaria para llegar directamente al objetivo de manera instintiva o intuitiva. Por lo tanto, se te va a manifestar la realidad muy rápido. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a coger un ciclo de los 40 años en esta línea de la vida. Solamente no es un ciclo. Puedes poner, por ejemplo, otro ciclo más a los 30. Puedes poner cuantos ciclos tú quieras. Y al final, como estás viendo aquí, tienes que hacer el ciclo temporal de vida que hace referencia a la fecha de nacimiento, a la fecha de concepción, a la línea de la vida y al punto Y. Y esto es un estudio biográfico que se hace desde el presente al pasado. Ahora, cuando ya yo tome conciencia de cómo se han repetido los eventos en mi vida, debo de empezar del pasado al presente. Por ejemplo, hoy presente a mis 40 años y de aquí me voy a dirigir al futuro para crear mi realidad. Una de las formas de hacer esto, o de la forma que yo lo hago específicamente, es pensando en una idea, en aquello que yo quiero crear y poniéndola en palabra. Importante entender que aquí es donde se forma el caos en los seres humanos. Es en la capacidad de tú poner esa idea en palabra. Llevar la idea a palabra muchas veces se nos hace muy difícil. Precisamente porque el ser humano no ha tenido permiso para existir. Eso está específicamente en la historia esta del embarazo. Por eso hay que hacer un estudio biográfico muy profundo sobre el lútero materno o proyecto sentido, que es como se llama, el nombre que se le habla en la biodescodificación y es la forma para poder crear. Esto es una de las formas de hacerlo. Muchas veces yo le pido a las personas que dibujen esa idea que ellos tienen, que la pongan en un dibujo, teniendo presente que antes de que quiera la palabra nuestros antepasados dibujaban o grababan en las paredes esa idea que yo tenía. Entonces, entender esto muy presente, que lo sutil crea lo denso. Dentro de lo sutil que tenemos, por ejemplo, la parte psíquica, una idea, un pensamiento. ¿Correcto? Tenemos también una parte energética que en la parte energética cuando se hace el dibujo lo más energético que nosotros tenemos sería el soplo de vida. Ah, en las terapias o en los cursos yo enseño cómo dar ese soplo de vida y cómo hacer el dibujo. Bueno, hacer el dibujo cada cual lo hace como aquello que tenga en la mente y eso psíquico, esa idea, ese pensamiento pasa por un proceso energético hasta que llega a lo denso que sería eso que tú ves, el síntoma, lo que se te está manifestando. En la terapia del cambio de línea de vida, sin embargo, comenzamos por lo denso que es lo que se está manifestando y regresamos, hacemos una regresión consciente también puede ser en un estado de hipnosis, evidentemente, hacia ese inconsciente se llamaría el camino al inconsciente para encontrar dónde está lo sutil. Por lo tanto, lo sutil sería lo que vamos a ver en el tiempo cíclico y ahí encontramos la raíz del problema. ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? El futuro se proyecta específicamente a través de una anticipación que es un principio vital. Es con nuestras ideas y palabras que proyectamos nuestros futuros. Solo tenemos una idea y la estamos diciendo, pero vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan una referencia de cómo esa idea, cuando la llevamos a palabra, está totalmente distorsionada, pero sin embargo es lo que se está creando. Que tú tengas claro lo que tú quieres no quiere decir que tú lo vas a lograr. Hay que ponerle en palabra aquello que tú quieres. Un ejemplo. Mañana voy a buscar trabajo y vas a ver que cuando tú vas a buscar trabajo siempre te vas a encontrar buscando un trabajo. No es que mañana voy a encontrar un trabajo. Hay una diferencia entre buscar y encontrar por lo tanto si tú declaras mañana voy a buscar algo, un trabajo, buscar en en mi escritorio un bloque de G, lo que sea, siempre lo vas a estar buscando y te será muy difícil encontrarlo. Sin embargo, no es lo que tú quieres. Realmente lo que tú quieres es encontrar un trabajo o encontrar aquello que estás buscando. Quiero encontrar una pareja. Ya cuando declaras que quieres encontrar una pareja o quiero tener una pareja, añades ahí que esa persona ya está en pareja. Por lo tanto, vas a tener una relación con una persona que mantenga otra relación. Quiero bajar de peso. Cuando decimos quiero bajar de peso, para bajar de peso está implícito que debo de estar obeso y quiero mejorar mi relación con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con un compañero, etcétera, con cualquier persona. Cuando tú quieres mejorar una relación, ya está implícito que hay una mala relación. Por lo tanto, siempre tendrá que haber una mala relación. Estos pensamientos ya están abriendo un futuro potencial para nosotros. Al tú declarar esa idea en palabras ya están abriendo su potencial en nuestras aperturas del futuro. Por lo tanto, ya se te va a manifestar y después vemos cómo el ser humano está insatisfecho y siempre se está quejando. Aquí quiero dejarte una frase de Rudolf Steiner. Es absolutamente cierto que la verdad y la vida superior mora en cada alma humana y que cada uno puede y debe encontrarla por sí mismo. Pero yace en lo profundo y solo de haber movido los obstáculos que se nos presentan en la vida es posible extraerla de sus profundos lugares. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es decirle que es el creador de la medicina antroposófica y la medicina antroposófica tiene la base anímica y espiritual del ser humano, reconoce las fuerzas formativas de las plantas y cómo ellas pueden ser utilizadas en los procesos de sanación. aquí les dejo mi contacto mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez Santana me pueden encontrar en Facebook como Juan Gutiérrez y en YouTube con Natural Gutiérrez. Aquí tienen mi número de contacto a través de WhatsApp a pesar de que es un número de México se pueden estar comunicando conmigo me pueden escribir y bueno y decirle que a través de Rafael pensamos poder compartir y llevar estos conocimientos para todas aquellas personas que le interesen próximamente ya le estaré escribiendo a Rafael y le estaré dejando un programa para que lo pueda compartir con todas aquellas personas que deseen acercarse a este conocimiento de la psicobiodescodificación darte las gracias infinitas por tu tiempo por haber estado aquí a Rafael y a todas aquellas personas que han hecho posible esta transmisión darle las gracias y que bueno que sepan que estoy aquí al servicio de ustedes para lo que ustedes gusten muy bien Juan Carlos muchísimas gracias tenemos una pregunta de Celia ¿me ha parecido que era de Celia? a ver un momento doctor de Egli García doctor que nos dice ¿qué palabras puedes usar en los pensamientos para no declarar el quiero? en referencia al ejemplo que has expuesto antes a ver yo no he dicho que el quiero no se pueda decir yo lo que estoy diciendo es el buscar voy a buscar algo vamos a ver la idea es el mundo exterior es una idea que yo entra a mi mundo interior es una imagen es una idea es un deseo y eso pasa por todo un proceso y cuando yo digo yo quiero algo se está materializando es decir pasa desde el mundo interior al mundo exterior para materializarse de aquí hay que tener presente que hace falta lo que se llama pasar a la acción energía es decir los grandes maestros y las grandes culturas iniciáticas hablan de una energía dinámica una voluntad dinámica que hay que tener para lograr las cosas porque el hecho de que yo lo pida de que yo haga un buen decreto no quiere decir que yo aquí sentado en mi casa las cosas me van a llegar hay que pasar a la acción hay que comenzar a hacer cosas y de esa acción se produce un ciclo energético donde debemos de utilizar la energía en este caso en terapia una de las energías que yo uso mucho sería el soplo de vida con rituales a ver en la psicobiodescodificación hay algo importante yo trato de explotar si no es al 100 quizás al 90 o un 95% eso tan maravilloso que tenemos en la psiquis que sería el inconsciente donde él trabaja con toda esa parte simbólica y una serie de arquetipos que están descritos desde Jung yo siempre recomiendo uno de los libros de Jung que es el libro rojo de Jung donde él describe muchas cosas y de cómo él hizo toda esa transición y todos esos caminos y cómo se lo fueron manifestando a nivel del inconsciente si la hipnosis sería buena para en la terapia claro que sí lo que tiene es que dominar técnicas para hacer la hipnosis la hipnosis es muy sencilla y muy buena pero puede ser también una herramienta si no dominas todo el proceder terapéutico con doble sentido puede ser muy peligroso creo que un buen terapeuta formado en hipnosis es muy bueno en los cursos yo enseño cómo se hace la hipnosis también y los resultados que tiene porque cuando estamos trabajando en la hipnosis en psicobiodescodificación el paciente puede llegar muy rápido a la crisis curativa y tienes que estar muy preparado para ver qué haces ahí ese momento porque si eres médico no tienes mucho problema entre comillas porque lo correcto sería no aplicar ningún medicamento pero si no eres médico te puedes enfrentar a situaciones un poquito tensas pero sin embargo hay un método muy sencillo porque nuestra gran farmacia la tenemos dentro de nosotros pues Juan Carlos Gutiérrez doctor muchas gracias voy a preguntar a Rafael si quiere despedirse de ti quiere comentar lo que habías propuesto hace un rato en conjunto Rafael vean así como ahora soy muy arrocero yo te meto en todos lados me encantó me encantó me encanta porque Juan Carlos y yo nos estamos apenas conociendo es un amor a primera vista pero que va despacito como la canción y todo lo que expone nosotros tenemos en paralelo hemos llegado a conclusiones muy similares recuerda que tú eres yo coherente nosotros tenemos un sistema y está muy cercano a cosas que las mismas inquietudes han surgido de su lado y de mi lado sin tener contacto y es increíble como yo le he comentado a él que tenemos que sentarnos a conversar porque tenemos mucho que conversar y ganar y compartir y debatir para seguir creciendo en este mundo me encanta me encantó la exposición me encanta su participación así que bendecido bendecido gracias 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 muchas gracias Juan Carlos bueno gracias a ti Rafael por tus lindas palabras a usted también Juanma Fernández y a todos los que han participado y estoy aquí a su servicio para los que ustedes gusten preguntar ¿dónde te consiguen? dime las redes ¿dónde te consiguen? a ver en Juan Gutiérrez a través de Facebook y en YouTube Natural Gutiérrez psicobiodescodificación y si tienen mi número también de contacto ahí se los dejé que es en WhatsApp que me pueden escribir tienen una amplia forma de poder comunicarse conmigo muy bien pues vamos a muchas gracias Juan Carlos de verdad enhorabuena por su ponencia mientras pasamos al siguiente ponente Griselda me tiene que dar orden porque estas grabaciones se van a ir van a ir bloque en bloque para luego para luego